¿Qué pasó en el medio? Exactamente, bueno, en febrero, vamos a empezar a poner un poco de contexto, en febrero el concejal Ignacio Conte, del departamento de Boimayén, propuso eliminar la elección de la reina y la vendimia, teniendo en cuenta que quizás... Cosificaba. Cosificaba a la mujer, era un concurso de belleza y demás, los argumentos eran más o menos por ese lado. ¿Qué pasó en su momento? Bueno, hubo un gran debate, algunas ex reinas, artistas, reinas actuales, decían que no se prestaron a... o sea, no los dejaron debatirlo, sino que fue una decisión completa. Hubo un gran debate, podríamos decir, mediático, puertas para afuera, pero lo que acusaron fue que puertas para adentro fue una medida casi... Incluso pidieron la banca vecino, que es que un vecino pueda dar argumentos en la sesión, digamos, para estar en contra, bueno, tampoco lo permitieron. Se aprobó esto, se eliminó la elección de la reina, pero bueno, no quedaron del todo conformes vecinos, ex reinas, la Coreguay, que es la comisión de reinas de Boimayén, y decidieron en conjunto, reitero, vecinos, artistas, las ex reinas, reinas, mandato cumplido, hacer una fiesta paralela. Ah, o sea que esto no va a estar avalado por el municipio. No, la elección de la reina no va a estar avalada por el municipio, el intendente Marcelino Iglesias lo sabe, hubo una reunión, allí le plantearon esta disidencia, diciéndole, mire, la verdad que en su momento no se prestaron al debate, no nos dejaron participar, nosotros vamos a hacer la fiesta igual. Mirá vos, ¿y cómo van a hacer? Esperá, primero, en esa reunión le preguntaron al intendente qué es lo que van a hacer con los atributos, qué es lo que van a hacer con el sueldo, porque la reina cobra un sueldo, con ese dinero qué se va a hacer, quién va a cuidar los atributos de vendimia, en muchos casos son patrimonio del departamento. Claro. Y la respuesta es que no lo habían pensado. ¿Cómo no lo habían pensado? La respuesta fue esa, bueno, vamos a verlo. Ya vemos qué hacemos. Incluso. Compramos un mueble y lo ponemos adentro. La reina. ¿Cuál sería la respuesta? La reina departamental de Guaymallén, Sofía Grañeto, estaría fuera de mandato, porque según este decreto, en diciembre del 2020 terminaba una reina departamental, por lo cual en este momento Guaymallén no tendría reina directamente. Claro, claro. Entre todo esto, un equipo de exreinas, en la cabeza María Pablo García y Marínez Babugia, ambas de reinas nacionales y de Guaymallén, le plantearon esto al intendente, le dijeron, mire, nosotros vamos a hacer la elección, vamos a hacer la fiesta. Se está organizando, ya está todo encaminadísimo, ya tienen director para la fiesta incluso. Ah, van pero re avanzadas. Sí. Mi pregunta es, van a elegir reina, ¿no? Supongamos gana, no importa. Sí, ya sé dónde viene la pregunta. Si el año que viene la vendimia es un poco más normal, más parecida a las que teníamos antes, ¿participa o no participa? Eso es lo que no se sabe. ¿Qué representa? ¿A quién? Porque es municipal, no es municipal. ¿Se sube a un carro o no se sube a un carro si hay carrusel y vía blanca? Me parece que institucionalmente no corresponde que participe. Pero no representa a la gente, no representa al vecino de Guaymallén, al municipio no lo representa. Claro, pero ahí ya tenés una decisión del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Estoy tirando preguntas. Sí, 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 son las mismas preguntas que se han realizado, incluso ellas. Porque además, no solamente que, ahora explico un poquito más de qué se va a tratar la vendimia paralela, sino que también habría una vendimia oficial. Pero sin reina. Pero sin reina. Igual eso siempre se dijo, ¿eh? Que vendimia iba a haber, que fiesta iba a haber, pero sin la reina. Claro, bueno, pero ellas dicen, nosotros queremos reina. Claro, ya sé, pero Guaymallén también va a tener su fiesta oficial, digamos, sin ese condimento que para algunos es muy importante. ¿Y vos qué crees? ¿La gente a qué fiesta iría? Si tenés que elegir, decir, che, tengo que gastarme una monedita en ir a una de las dos, porque no tengo para las dos. Sos malo, Tano, ¿eh? No, no, estoy para las dos. Esta fiesta paralela va a ser gratis. Va a ser bancada por sponsor. Sí. Va a ser solidar, incluso. Ajá. Ya tiene el director, reitero, Alejandro Conte, que fue director de la vendimia nacional, fue el que llevó... Pero hay que traerlo a Alejandro Conte, por favor. Conte, Alejandro Conte. Llegó por primera vez la música en vivo a la vendimia en el 2008, también estuvo en la última vendimia virtual, estuvo a cargo de la cápsula 2. Va a ser el director de la vendimia de Guaymallén Paralela, vamos a llamarla así. La vendimia del pueblo, como quieren llamarla los organizadores. El director de actores será Matías Lucero, el coreógrafo será Johnny Jara. Sí. También hay un coreógrafo de folclor, un coreógrafo de contemporáneo. Ya están reabanzados, ¿dónde lo van a hacer? El lugar, hay varias alternativas. La idea es que sea al aire libre, por una cuestión de respetar los protocolos. La fecha sería a fines de este año y reitero que va a haber elección de reina, incluso en algunos meses van a comenzar a recibir a aquellas personas que quieran candidatearse, sumarse para ser elegidas reinas departamentales. En la primera semana de julio, ahora, van a hacer un curso de capacitación en donde puede sumarse cualquier persona, ya hay más de 50 encriptos. En este curso van a mostrar la historia de la vendimia, la historia del departamento, la historia del patrimonio, van a contar un poco de la cultura, distintas personalidades. Y una pregunta clave que te quiero hacer, quizás tenés el dato y quizás no, Gabriel. La elección, ¿cómo va a ser? ¿Van a cambiar la elección o no? Porque en definitiva ahí está el problema, supuestamente, en cómo se elegía a la reina. ¿Cómo van a ser la elección? Bueno, probó, no está, todavía ha sido, por lo menos no me lo han comentado. Están bastante herméticos incluso con información. Pero probablemente elija el pueblo, los vecinos, porque quieren llamarla la vendimia del pueblo, la vendimia de los vecinos de Guaymallena. Pero digo, por ahí pueden incorporar alguna otra cosa, que no sea solamente la foto, ¿no? Porque la verdad que esto es un concurso de belleza, generalmente, por lo menos en mi posición, pero por ahí le pueden buscar la vuelta, que es la discusión que han tenido, ¿o no? En estos cursos de capacitaciones y demás, está obligado que participen estos candidatos, les van a dar este curso, cosas de instruirlas, de informarlas, de darles conocimiento, para que no puedan ir con la... Esto es lo que me dicen, que no puedan ir con el argumento de solo es un concurso de belleza, lo cual, a criterio personal, no es tan así. Sí, incluso muchos de los departamentos, para presentarse tienen que presentar un proyecto, tienen que mostrarles lo que van a hacer, cuál es el objetivo y demás. Sí, pero igual Agustina no coincide con vos, claramente cree que es un concurso de belleza, en el fondo, por más proyecto y por más... Sí, me genera sensaciones encontradas, a mí me parece que todo lo que salga del pueblo, de la gente, me parece válido, y me encanta que puedan organizarse y preparar una fiesta, me parece genial, de verdad, porque además ahí te demuestra que la vendimia no es de un gobierno, ni de un municipio, la vendimia siempre fue de la gente. Eso por un lado, por otro lado, yo no estoy de acuerdo con la elección de la reina de la vendimia, no me parece... De ninguna manera. De ninguna manera. Bien. Salas, esto es como... Me gustó lo que usted utilizó recién con Gil Pérez, viste que van moviendo las piezas, ojo que acá le movieron una pieza importante al municipio, me parece, o no. Están acorralando un poco, me parece. No sé, pero movieron una pieza interesante, o no. Me parece que hay que ver primero qué convocatoria va a tener la vendimia paralela. Bueno, eh... Porque para hablar que es del pueblo... Ojo que la puede romper, ¿eh? Sí, sí, obvio, no, no, si no digo lo contrario, pero digo, para hablar del pueblo, capaz que lo organizáis y van 10 personas. No van a haber miles de personas por una cuestión de protocolo, va a ser incluso con un público muy reducido, pero va a haber calculado. Pero el apoyo que tiene también se ve en redes sociales. Pero lo vemos ahora, mirá, si habilitamos el 26134444444, podemos palpar un poquito qué dice el vecino de Guadalmallero o el vecino en general, porque también le puede pasar en cualquier departamento, ¿no? La propuesta artística es importante. El director fue un director muy importante. Sí, sí. Calcula entre 100 y 150 artistas en escena. Hay coreógrafos de distintos ritmos de baile. Che, pero necesitan mucho sponsor para... Ya hay mucho sponsor, ¿eh? Ah, ¿ya lo tienen? Ya los tienen. Y si no, no hubieran avanzado, está claro. Estás instalando un tema, Gabriel, que ya te digo, esto va a traer cola durante todo el día, ¿eh? Y durante lo que queda de esta jornada y mañana seguramente. Así que sigámoslo, te lo pido, por favor. Por supuesto. Mañana busquemos protagonistas, quiero saber cómo van a ser, qué dicen desde el gobierno, si eligen reina, la van a dejar participar después en el resto de las actividades que tengan pensadas para la vendimia del año que viene o no. ¿Hay algún reglamento que establezca si tiene que ser elegida por el municipio o no? No sé, no lo conozco. Para mí, cuando hubo esa reunión entre el intendente, el secretario de gobierno y distintas referentes de vendimia, se planteó el tema de hacer una vendimia, yo creo que pensaron que iba solamente a ser una iniciativa, una idea, nunca iban a avanzar. Pero estamos en junio, a nivel provincial no hay un director de vendimia, estaba acá ante el cargo, enseguida también voy a contar eso, y ya este grupo de vecinos está mucho más organizado que todo el resto de vendimia.